Hoy hablamos como invitada en nuestro espacio con doña María Salud Cano que ha venido desde Pliego de Córdoba, nada más y nada menos a traernos el producto de calidad aquí de nuestras tierras, de nuestra Andalucía y que ya sabemos todo que vamos a hablar del aceite, que es el oro líquido y la cantidad de propiedades que tiene para la salud y ahora que ya empezamos a cuidarnos, que ya no me vale yo esto que ponía en las redes sociales no, 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 como hace tanto frío vamos a aplazar ya el cuidado para más adelante no, no, nos cuidamos siempre, eso es muy importante y con buenos productos de calidad por eso hemos querido hoy mostrar a todos nuestros telespectadores pues esta gran firma y que le agradecemos mucho la visita, muchas gracias María por visitarnos hoy aquí en nuestro estudio gracias por estar aquí en tu estudio bueno, más que acabas de llegar de pliego, ¿no? sí, sí y vienes cargada con todos los productos de los de pellita y para la salud y para el paladar claro, la verdad es que hoy día pues salen muchas formas, muchas marcas, muchas firmas, ¿no? pero realmente hay productos mucho de fuera, ¿no? que siempre tenemos la guerrilla con los italianos y todo eso pero si tenemos aquí lo mejor de lo mejor de lo mejor y sobre todo en Córdoba es verdad, ¿no? yo solo soy una empresa familiar, ¿no? háblame de vuestra empresa es una empresa familiar que se dedica a la producción y comercialización de excelentes aceites de oliva y competimos con los mejores del mercado bueno, esta firma, que esta marca, ¿no? podríamos decir, ¿no? que desde qué año empezaste a elaborar estos aceites que vamos a hablar de muchas cosas porque tenéis un gran registro, muchos premios y veo mucho que hablar de ellos, ¿no? sí, sí, muchísimo esta empresa empezó hace 25 años pero hace 4, Juan María Cano González su esposa María Prado tuvieron la iniciativa de hacer un proyecto de comprar una manzara, un molino allí en la zona y empezar a producir aceites de muy buena calidad y por ello es tanto que últimamente tiene mucho reconocimiento a la calidad este último año tiene sobre 30 reconocimientos y competimos con los mejores del mundo o sea que fijaros, ¿no? que es muy importante la verdad es que sí porque estamos hablando de la salud tiene un sello internacional de la calidad todo esto, además, porque los premios que tenéis, ¿no? ¿por qué os lo han dado, no? ¿por qué se os han dado estos grandes premios? porque yo sé que todo esto es un gran trabajo que la aceituna, no toda es la misma y no todo el aceite es el mismo, ¿no? María, o sea que, por ejemplo yo uno de los premios que había leído vuestro era por el verde, ¿no? por el color, por la madurez por el sabor y por la palada es la base de muy buena calidad ¿qué es lo que ha hecho que tengáis tanto éxito? también hay presión en frío también, o sea que eso, no sé lo que es explícamelo un poquito la presión en frío es de que se recolecta en las propias olivares se lleva directamente por separado cada variedad de aceituna y se prensa en frío para obtener todo su sabor y todo su aroma posible claro, para que luego cuando llegue a nuestra mesa como estamos viendo aquí que viene ella, muy prepara María que me ha hecho mucha ilusión porque trae incluso el plato con el aceite para que hagamos el color yo el color es una cosa que nos entra mucho también cuando lo miramos decimos, uy, este color verde sí que nos da que parece que hemos cogido la aceituna y recién la hemos exprimido como la que exprimo un limón y el sabor, pues claro se nota muchísimo que yo tengo que decir también que lo he probado vuestro aceite y que también he probado además vuestras aceitunas que las aceitunas deliciosas yo no puedo decir otra cosa que excelente calidad y sabor yo me imagino cuando vas a un restaurante y te pones las aceitunitas y tal, estas que están ahí todas pochas no sé qué no, que dirán gracias bueno, vamos a hablar también de este nuevo proyecto de este nuevo enclave que es el Oli Hispania que es la gama que habéis traído cuéntame de la gama de producción que tenéis también en el etiquetado que ahora que estamos bueno, en la Semana Santa que además yo mostré un día, creo que es esta la de nuestro padre Jesús Nazareno que la tenía yo aquí además que están mías no trabajo, os voy a llevar y que me ha encantado el proyecto me ha encantado porque esto define mucho lo que es el tamaño también ahora que estamos que en la mesa hay que poner una botella que no se vale ya como antes la vinagrera que venía con todo el convoy cuéntanos un poquito este proyecto María este proyecto es que la imagen que aquí mostramos es nuestro padre Jesús Nazareno del Priego de Córdoba y con fin del 425 aniversario de la hermandad pues se ha sacado este envase en conmemoración del 425 aniversario y Olio en España pues ha colaborado con 4.000 litros de aceite para este proyecto y lo ha donado y lo ha envasado además bendecido y todo que tenemos que hacer igual que hoy día por ejemplo compramos una casa que hacemos llamamos al párroco de nuestra iglesia al que tenemos más confianza para que venga a bendecirnos la casa para que venga a ver que es cristiano que cree porque bueno pues habla de todo pero nosotros que somos cristianos y además practicantes pues la verdad que me parece muy buena idea que es un producto que tenemos que hay que nos lo dar a la naturaleza lo tenemos ahí de campo que es que eso es la verdad la esencia también de la vida cuéntanos más cositas María está orientada en la naturaleza cuántas diferentes envases bueno etiquetados tenéis no el etiquetado son diferentes variedades empezamos por esta que es la pajarera autóctona de allí de la zona que tiene un color muy bonito de comercializar la alberquina a ver que vencía el dibujo vamos a mostrarlo María porque me parece muy y todavía con su certificado que tenemos que verlo de calidad internacional muy importante y son todos motivos así como también muy de naturaleza como estas son las abejas respetados respetuosos con el medio ambiente y la naturaleza por eso han sacado este formato y está pintado la etiqueta en diseño en acuarela la verdad es que bueno no sé si habrá detrás de todo esto una mujer y lo ha mencionado las mujeres que han estado detrás pero también acompaña mucho el producto que es de exquisito sabor de aroma y puede acompañar cualquier plato diferente la variedad pues cuenta bueno ya nos podía ir diciendo ya que estás mostrando las botellas que varía uno de otro porque también en aceite es verdad que esto es como las catas que se hacen es que hay catas de agua o sea que imagínate el aceite para todo lo que da porque cualquier diferencia podríamos destacar entre uno y otro por ejemplo el pajarera es más para ensalada se recomienda para ensalada más que para ensalada el alberquina más bien para cocina el ojiblanca también para ensalada y albosana que también es muy peculiar porque tiene un aroma más frutado y de nuestro padre Jesús para la tostadita por la mañana que es una mezcla de todo y como ya te has dicho tú muy bien está bendecido y porque hemos querido colaborar con la hermandad de allí bueno aquí tenemos también en San Pedro la hermandad nuestro padre Jesús Nazarero verá cuando nos escuchen y nos vean y luego María también tenemos otros formatos que vemos allí aquella botella que es muy bonita también y otros formatos más el primero ese fue el primero hace cuatro años con ese se empezó que es también precioso tiene diferentes premios y medallas de oro internacionales pero donde ya se ha conseguido mayor calidad y mejor sabor y en estas variedades y luego por ejemplo tenemos aquí como una cajita que viene muy bien pues fíjate esto la cajita como para regalo es que es ideal cógela si quieres María tú que dentro hay cuatro latas de 500 como estas y para transportarla para llevarla para regalo claro porque muchas veces transportar a lo mejor un cristal pues a lo mejor un peligro y bueno nos podemos hacer daño y todo esto lo hemos hecho con intención para regalo y para llevártela por ahí al extranjero y todo eso bueno imagino que la exportación la lleváis también porque hoy día con los métodos que hay en la exportación está la orden del día como ha sido como ha sido la producción de este año como ha sido la vendimia y el aceite ha salido súper bueno además que es que por eso que digo que es que era un buen momento porque además que el aceite acaba de salir es un aceite nuevo de este año reciente reciente con lo cual fijaros que privilegio tenemos aquí de hablar de este producto y además que estábamos viendo el plato con el color todo que ya nos ha dicho María que cada uno es diferente y bueno recomendación porque cada persona tiene un palo diferente le puede gustar uno diferente por eso hemos elegido cuatro variedades de momento y que dirías tú por ejemplo cuando vemos tanto valoramos en el mercado que hay tanta gama tanta variedad de aceite que lo hace diferente que hace porque vuestro aceite es diferente al resto de los aceites el aceite es diferente porque la aceituna es de olivos centenarios de allí de la zona eso en cualquier sitio no está y eso hace que compita con los mejores aceites del mundo María es tu buena cocinita desde que hace muy la cocina y sobre todo aceite yo me he criado a ver una recetita que lleve yo no comía pan con aceite yo comía aceite con pan toda la vida que bueno te falta como el cámara que se lo coma cuchara vamos cuchara se come el aceite María darnos alguna recetita que sea fundamental el aceite la mejor receta es para el desayuno para empezar bien el día una tostada de pan de cereal auténtico con cualquier aceite de cualquier gama de esta botella y un si se le puede añadir un jamón de allí de la zona pero bueno eso ya de otra gente está muy bien y bueno y si es Córdoba tenéis vuestro salmorejo de Córdoba que es un plato también por excelencia que allí sabe distinto yo no sé por qué allí en Córdoba sabe distinto el salmorejo pero que es así y lo fundamental diríamos que también la esencia de que esté tan rico es el aceite acompañarlo con una vista que recomendaríamos por ejemplo como la ensalada como para la ensalada sería ideal yo es que el aceite lo consumo muchísimo es que yo hago una crema por ejemplo de calabaza y el toque final es un chorro de aceite de oliva o sea es que yo para todo y la verdad es que es una maravilla este producto que no sé muy bien cómo lo comercializáis vamos a hablar de la parte de marketing cómo se comercializa el producto y cómo se puede conseguir no sé dónde está no sé si están los sitios en qué sitio podemos encontrar lo pueden encontrar en tienda gourmet en tienda especializada y en la página web all in hispania.com lo pueden comprar por internet si desean eso es una maravilla hoy día el internet que no hay que moverse ni buscarlo así que es verdad que yo recuerdo que hubo en Estepona igual que va a haber que hubo los premios de los cortadores de jamones y que ese festival que organiza siempre Popi y que tiene mucho éxito yo recuerdo que teníais un stand también en esta feria internacional de la economía que es jamón y queso y aceite que son productos que no pueden faltar tuvo mucho éxito mucha aceptación y muchos clientes pasaron y como duró cinco días si no compraban el segundo compraban el quinto pero a lo largo de la feria de Estepona mucha gente pudo probar estos aceites bueno la verdad es que aromas tan exquisitos al paladar os tenéis que sentir muy orgullosos de vuestro producto que dais salud que dais salud y bueno realmente yo digo que las personas tengan un desayuno sano y si es posible desayunen con aceite de oliva estupendo María bueno tenemos que ir un día a visitar vuestras instalaciones vuestras fábricas y ver cómo se elabora cuál es todo el proceso porque es interesante verlo verdad es que yo digo siempre que hay que pensar y valorar todo lo que hay detrás de una botellita o sea como imaginaron qué cantidad tiene esta botella María por ejemplo qué cantidad tiene 500 milímetros o sea que para hacer estos 500 milímetros cuántos aceitunas hace falta para hacer esto María hace falta sobre unos 4 kilos unos 4 kilos de aceitunas coge esas aceitunas que además hay que cogerla con cuidado que la posee y no sea y también yo creo que el aceite sale de esta calidad porque hay personas que se dedican al mismo de esos olivares y también eso aporta mucho a que salga este aceite tan bueno claro y la temporada ahora ha empezado ha llovido recientemente pero que también ha sido un tiempo seco no sé si ese también es bueno para la aceituna para que no sea tan líquida tenga más esencia bueno muy seco no pero lo importante es que tampoco que no llueva mucho ni poco una cosa media y el frío también favorece que salga este tipo de aceite de esta calidad tan sorprendente bueno pues muchísimas gracias por venir María te agradezco mucho tu visita de verdad venir de priego a mostrarnos la calidad yo te lo agradezco muchísimo además lo teníamos pendiente porque desde que empezó ya pues a hacerse de este año que es el que tenemos aquí envasado pues yo tenía muchas ganas de que vinieses también porque sé que es una labor increíble y lo bueno que está que ya lo había probado yo y me ha encantado o sea que ya no puedo vivir sin él es que eso así ya que te enganchas ya no puedes ya te dan otra calidad inferior y ya dice el cuerpo esto no es lo que me ha dado antes así que de verdad que apostamos por ello ojalá pues cada vez aprendamos más a cuidarlo con productos sanos y eso es esencial para esta gran familia que les amamos la empresa Bolivia Hispania puede aportar estos aceites para que la gente coma sano y aportar un granito de arena a una vida saludable bueno María a ver si hacemos algún día una recetita con los aceites ¿vale? vamos a estar también nuestros telespectadores muchísimas gracias por venir de verdad y estás invitado cuando quieras aquí en su casa y por supuesto también a tu familia que vengan también y nos hablen de otras cositas que también tenéis gracias María gracias vamos a hacer una pausa nos vamos a publicidad y enseguida volvemos vamos a publicidad